Pues supuestamente chicos, estoy esperando a que venga Elías porque dice que vamos a hacer un picnic nocturno O sea, de verdad, vamos a meternos una cena ahí en la interperie En menos de, yo que sé, 5 minutos deberíamos estar ya ahí Y de hecho creo que ya ha llegado mi amigo Elías ¡Ese es Elías! ¿Qué pasa, Masi? ¿Qué tal? Hola Elías, pues la verdad es que tengo un poco de hambre ¿Estás listo? No has cenado, ¿no? Como te dije No, no, es que no he cenado, tengo un hambre que me están rugiendo ya todas las tripas, Elías No te preocupes, llevo aquí todo, he traído hasta pizza, mira ¡Hola! ¡Tenemos hasta pizza y todo! Sí, sí, vamos a hacer un picnic de high level Masi, pero primero hay que poner el reto de likes ¡Es verdad, Elías! ¿Cómo va a ser el reto de likes en este vídeo? Pues mira, el reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse Tienen que dejar su me gusta, un buen likecito al vídeo Y tienen que comentar la palabra zombie ¡Hola chicos y chicas! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Masi! Vale, una cosa, es que se me ha olvidado, no he podido comprarlo ¿Podemos llevarnos un poco de alfombra de tu casa? Luego la devolvemos ¿De alfombra de mi casa? Claro, para sentarnos Bueno, venga, vale, venga, todo sea para el picnic, Elías Venga, si te vete de esta misma Uy, va, espera Elías acabas de romperme el suelo No, mira, está arreglado Perfecto, perfecto, perfecto Pues venga, toma, aquí tienes alfombra, Elías Gracias Oye, ¿y Rin puede venir con nosotros? No, no, mejor no, que luego se nos pierde Yo votaría por dejarla ahí tranquila, eh Es chiquita, eh, me gusta Sí, le gusta mucho dormir, eh Mira, vamos a ver Y además de tú y yo, ¿quién más va a ir? Pancry Ah, pues venga, vamos a buscar al calvo, entonces Perfecto, madre mía, Elías O sea, es la primera vez en mi vida Que voy a hacer un picnic nocturno, eh O sea Pues no, siempre hay una primera vez para todo en la vida, más así Como yo cuando salté desde 480 metros de altura ¿Cómo que, Elías, cómo que saltaste desde 480 metros de altura? 84 484 Mira, así de aquí ¡Pancry! Pancry, te estamos viendo, es la puerta desde cristal Como que no estás, pero si te estoy viendo De verdad Hola Hola, Pancry, venga, vamos a por el pini No, no, espérate, espérate ¿Qué? Si no quieres venir, entra Si no quieres venir, entra Pero traemos pizza, sin lactosa ¡Amigo! Ahora sí que viene Ahora sí viene, eh Ahora sí viene Amigo, para siempre Ah, no sé ni qué canción es Pero Pues bueno, ¿dónde vamos a montar el pini el día de hoy? ¿Qué pasa? Pues mira, yo he pensado en la zona esta que hay enfrente del McDonald's Que tiene varios árboles ¿Qué pasa? ¿Qué canción era? De verdad, yo no sé cuál es Amigo para siempre If you always win, my friend Claro, es lo que le dedicabas a tus amigos antes ¿A mi amigo? Elías, ¿has tenido amigos en la infancia? Alguno ¿Qué pasa? Cuenta la historia que hubo un momento en el que Elías tuvo un amigo Yo sí, solo uno ¿Está vivo? No Bueno, vamos a montar el pini por aquí, ¿no, chico? Sí Vamos a buscar los árboles Cuidado con las plantas que hacen pupa ¡Dame la pizza! Vale, ¿por aquí por dónde? A ver Vamos a visualizar Hombre, podemos ponernos aquí Y así estamos cerca de la fuente Ah, pues mira, sí, también Para beber agua, sí Podemos quitar las piedras estas A ver Sí Esto aquí No, aquí Ah, vale, voy La quito yo Quítala, quítala Sí Y aquí Perfecto, perfecto La pizza Perfecto Y la cesta la ponemos aquí Y nos sentamos La cesta Buah, pero es que aquí me voy a caer Si me siento Ay ¿Cómo hacemos esto? Masi, ¿cómo hacemos esto? Está bien, así está bueno Mira, yo ya me he sentado Ay, Dios mío Vale, voy a mirar a ver qué hay por aquí, eh A ver Eh, os gustan ¿Qué pasa? ¿Quién tiene hambre? Yo no soy, eh Yo tampoco, eh Vale ¿Os gustan los sándwiches con sésamo por encima? Eh Bueno, sí Estáis lo que es, ¿no? El sésamo negro, a mí me gusta A ver, ¿qué quieres más? No, no, yo no quiero nada Si no te gusta, me lo dices Tienes pizza, hijo mío Con pepperoni Que no, que no ¿No he dicho ninguno? No Bueno A ver, he traído refrescos también ¿Os gusta la Coca-Cola o la Pepsi? ¿Qué os gusta más? Oye, va, Pankri ¡Pankri! ¡Pankri! ¡Qué quiere estar con el zombie! ¡Qué quiere estar con el zombie, Pankri! ¡Por qué me mata la Pankri, Lía! ¿Qué hacemos? ¡Papá! ¡Ese maldito zombie! Y se va ahí tranquilamente ¿Qué ha matado a Pankri? ¿Qué hacemos? Cancelamos lo del picnic, ¿no? Es que ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a matarle? ¿O qué? Yo no llevo armas ¿Llevas armas? No, yo creo que el inventario vacío Yo también Vale Yo le pego con la pizza Tú pégale con la sexta Vale Lo intentamos, venga Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Espérate, espérate, tu alfombra Que si no, después me dices No, no lo he devuelto Vale, perfecto Ya se nos ha chafado el picnic, chicos Ay, Dios mío Vale Si tú fuiste un zombie ¿Dónde te esconderías? A ver Yo no lo sé Hay que buscarlo Hay que buscar al zombie, chicos Padre mía, hay que acabar de matar a Pankri A ver, aquí dentro En el cajero No, aquí no está En el banco Mira, si está ahí Pankri Pankri A mí ¿Qué? Elías, ¿qué le ha pasado a Pankri? A mí no me echéis la bronca, eh No habéis llegado a comer nada No me digáis que estaba en mal estado O algo de eso Elías, ¿qué Pankri es verde ahora? Un momento ¿Qué pasa? Pankri Cántale la canción de antes, Masi Huele a fodrío Cántale, cántale la canción de antes Amigo, para siempre You always be my friend Ay, le gusta Elías, creo que No es por nada Pero creo que Pankri Se ha convertido en un zombie Creo que sí Pero sigue teniendo parte de Pankri Porque ha reconocido la canción Sí, pero cuidado, Elías Elías, no estás el que Carne, llevo ¡Elías, que te viene por detrás! ¡Elías, no! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Elías! ¡No! ¡Piknik! ¡Piknik! ¡No! ¿Qué se está multiplicando, chicos? ¡Dios mío! Ahora ha muerto Elías No me digas que Elías va a volver Como un zombie también ¡Dios mío! Chicos, que esto ha sido una desgracia Lo que iba a ser una noche Y el picnic se ha ido de madre O sea, demasiado Bueno, con cuidado, con cuidado Voy a vigilar por ahí, vale Eh, Pankri El zombie está ahí delante El otro zombie se ha ido ¡No puede ser! ¡Experimento! ¡No puede ser, chicos! ¡Pankri amigo! ¿Qué están haciendo? ¡Perebro! ¡No tengo! Mira, es una conversación de zombie Vale, no me han visto No me han visto ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Les he llamado la atención! ¡Corre, corre! ¡No, no! ¡Me han visto! ¡Ay, hombre! ¡Corre, Masi! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué me han visto! ¡Me voy para casa! ¡Me voy para mi casa! ¡Dios mío! ¡Que van a perseguir tres zombies! ¡Pankri zombie! ¡Elía zombie! ¡Y el otro zombie! ¡Que los ha contagiado, chicos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pankri! ¡Pero si te mueres te conviertes en zombie! ¡No quiero morirme! ¡Ay, que viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡La cierra con llave! ¡Perfecto! ¡Oy, hoy va! ¡Corre hacia arriba! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Maxi! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Cierra la puerta! ¡Ahí está! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Vale! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido, chicos! ¡Uf! ¡Cerebro! ¡Hola! ¡Oh, comida! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¡Yami! ¡A ti tengo que poner reto de cerebro! ¡No, no, no! ¡Ya, ya lo hicieron! ¡Ya! ¡Reto de cerebro! ¡Todo el mundo a comer! ¡Comer! ¡Pisa, pisa! ¡Nanananananá! ¡Ay! ¡Me duele todo! ¡Dolor de cabeza! ¡Amigo Pancry! ¡Amigo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo! ¡Yo... ¡Yo zombi! ¡Yo zombi! ¡Yo zombi! ¡Yo zombi! ¡Ja! ¡Mi gustar carne! ¡Pajar! ¡Vamos abajo! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Elías! ¡Yo, Masi! ¡Amigo! ¡Tú no pegar pared cabeza! ¡Hola! ¡Amigos! ¡Amigo! ¡Sí! ¡Nosotros zombi! ¡Zombi todos! ¡Zombi invitar a casa! ¡Ser zombi bienvenidos! ¡Aka! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No nosotros zombi buscar nueva casa! ¡O! ¡O! ¡Donde encontrar casa! ¡Casa! ¡Vosotros venid! ¡Nosotros mudar! ¡Ser feliz! ¡O seguir! ¡O! ¡Querer vivir! ¡O! ¡Gustar vida zombi! ¡Yo bien! Yo hambre como cabeza Elías Aguanta ya Que da menos Cabeza mía vacía 3 más 3 igual a 8 Esto ser Nuevo Hogar Urbanización Yo elegir esta No, esta ser mía No, esta ser la mía No, tú quita Mía No, ser mía Mía zombi Adiós Buenas noches Buenas noches Tú ir a dormir ya Tú abrir, por favor Adiós, amigos O el tener ya vecino Oh, Kupa Gracias Adiós Yo y tú Poder ser amigos de casa No, no caber No, yo Yo cerrar puerta No, no, no cerrar No cerrar No Tú ahora Tú no cerrar Tú saber Jugar algo zombi No, pero no cerrar No Tú amigo mío ahora Tener cerebro Me No 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 ¡Suscríbete al canal!